Este miércoles, ex trabajadores de la mina de la Valencia se manifestaron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, los inconformes refieren que no desistirán de su protesta hasta que se les otorguen las liquidaciones correspondientes. Elia Estrada, representante legal de 50 ex mineros, señaló que durante la pasada administración estatal, la Junta de Conciliación no le dio el seguimiento legal a la denuncia laboral interpuesta en el 2009. Ha sido lento la impartición de justicia, nosotros estamos pidiendo tanto a la Junta como se va a hacer en conjunto con otros organismos sociales, organizaciones sociales, una solicitud al Congreso, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de que haga la intervención, que haga una excitativa, obviamente al Secretario de Trabajo, y si vamos incluso ya a promover acciones de tipo penal en contra de la misma CTM. Los inconformes reiteraron que la Confederación de Trabajadores de México manipuló parte de la resolución de la empresa al declararse en quiebra y establecer como garantía las instalaciones de la mina, por lo que añadieron que su protesta se llevará a cabo cada semana hasta que se emita una resolución a favor de los extrabajadores. Grisel Danguiano, Mega Noticias.